Este lunes que estamos celebrando la cuarta semana en el tiempo ordinario, en la primera lectura encontramos un pasaje del segundo libro de Samuel que me ha resultado muy interesante esta mañana cuando estuve en misa, porque de ahí saqué una reflexión. Este pasaje del segundo libro de Samuel dice así, en aquellos días llegó un hombre a avisar a David, todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón, entonces David le dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén, huyamos pronto porque si llega Absalón no nos dejará escapar, salgamos a toda prisa pues si se nos adelanta y nos alcanza nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos, todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bajurín, un hombre de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba, fuera de aquí asesino malvado, el señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl cuyo trono has usurpado. El señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David, ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó, ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida, David dijo a Abisai y a todos sus servidores, si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el señor. Tal vez el señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Déjenlo que me maldiga. Yo me quedé pensando en esta actitud de David. Obviamente él trae cargos de conciencia y por eso es que deja que lo maldigan. Sin embargo, es una realidad que muchas veces, aun cuando tenemos cargos de conciencia, nuestro ego brinca cuando alguien se mete con nosotros, cuando alguien nos dice nuestras verdades y podemos reaccionar con violencia verbal, podemos reaccionar con respuestas cínicas. Sí, pues así soy y qué. Sí, pues así lo hice y qué. ¿Tú quién eres para venir a decirme? Si yo así lo hago, así lo hago. Yo hago lo que quiero. Tú no eres nadie para venir a decirme nada. Peor aún si nos insultan. Sin embargo, la actitud de David da, sin querer queriendo, un buen ejemplo de humildad. Hay ocasiones en que tal vez alguien no solo nos diga nuestras verdades, sino que incluso nos llegue a insultar porque nos lo merecemos. Sí, porque nos lo merecemos. Porque la realidad es que, por nuestra condición humana, frágil, limitada, débil, muchas veces procedemos de formas que a nosotros mismos nos avergüenzan, que a nosotros mismos no nos gustan, ni lo sabemos. No obstante, no nos dejamos que alguien nos diga nuestras verdades, por falta de humildad. Y creo que es bueno aprender, como hizo David, porque nuestra propia conciencia nos lo dice. Cuando alguien nos dice nuestras verdades, incluso cuando alguien nos insulta, si sabemos que en verdad nosotros nos lo buscamos, si sabemos que en verdad nosotros nos lo merecemos, pues hagamos como David. Mejor nos quedamos callados, dejamos que nos digan lo que nos tengan que decir. Y ya en el interior, y a solas con Dios, arreglamos la situación. Reconociendo que, en efecto, muchas veces, hasta de manera deliberada, procedemos de manera indebida. Y fíjate cómo, en este caso, el rey David incluso siente que lo maldicen de parte de Dios. Es decir, este que me está maldiciendo y que nos está tirando piedras, lo está haciendo de parte de Dios. Dios lo mandó. Si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos, y muchas veces la corrección que Dios nos hace, nos la hace a través de alguien más que nos pone en nuestro lugar, que nos dice nuestras verdades. Hay que aceptarlo con humildad y también con honestidad, con sinceridad. Porque a través de ese que nos dice nuestras verdades puede ser precisamente que Dios nos esté corrigiendo, que Dios mismo nos esté poniendo en nuestro lugar, como bien lo merecemos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.